Ahí lo tenemos Esta onda CBR Preparada para Scoop Voy a decir que eso lo va haciendo Prácticamente todo Muy poca ayuda, Carrepa ha tenido Con tantos miradores Y siempre se le ocurra Mucho, eh, no para disfrutar, hacer cosas Porque cuando uno tiene medio Tiene que hacer agrobacia Agrobacia se habla también Sí, señor Ole 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 Ole, vamos arriba Total, las palmas De pie, sin una mano Ahí lo tenemos De caballito Plácido Benítez Pérez De Ciencias S6 Búscalo en Facebook En Youtube Ahí saludando al público de Totana Porque lo merecéis todos Que sois los mejores 31 Subida La Santa De Ciencias S6 Y es de una salchicha Ahora Ahí lo tenemos Sí, señor Un pedazo de la Cota Yo te digo De los mejores de España Y tenemos la suerte De tenerla aquí Un año más No tenemos No tenemos algo así De verdad Que ya Ni siquiera nos aborramos Ya lo que era El que más rueda Esta noche Pero Estamos a ver aquí Lo que la miedo O sea Vamos a ver La miedo aquí La miedo aquí Esta noche Aquí a Totana La noche pasa De todo aquí En Totana Lo mismo yo En que aparece Niola ¿Qué pasa para dar? Sí Y atención Porque se prepara Para hacer en conjunto Un sol Y el ángel García Bastila Y Che Junto Con Plácido Benítez Estos chicos Estos chicos Y el ángel García Y el ángel García Bastila Mañana también Como dar parte En la televisión A subir a la salta Porque es que también Mañana Compitan los mandos De este BMW 325 Miro ¡No! 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 Y para los amantes de las BMWs, mañana tendremos en Liza cuatro de ellos. El propio Miguel Ángel García Bastida con este BMW 325, el piloto del local Juan Antonio Martínez Palote con otro BMW 325, otro local José Antonio Sánchez con un BMW 328 y el Alicantino Manuel Alonso con un BMW M3. ¡Madre mía! Lo que hacen estos chicos en conjunto y eso que se acaban de conocer aquí esta noche. Y eso que se acaban de conocer. No me quiero imaginar cuando rueden un rato juntos lo que son capaces de hacer esta noche aquí en este tramo. ¡Vamos a selección! ¡A la cuenta de la elección de la subida de Santa! ¡Vamos a selección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!